¡Suscríbete al canal! 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 Por donde quiera llevo y te miro Y ando con otra por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me vences yo hablaré de angustia ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¡Vámonos aquí! ¡Gracias! 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 Boca, goca En la félvia de la Cruz De una chica me enamoré En la feria de la cruz De una chica me enamoré Ella sale hermosa y le canto con cariño Ella sale hermosa y le canto con amor Ella sale hermosa y le canto con cariño Ella sale hermosa y le canto con amor En la feria de la cruz De una chica me enamoré En la feria de la cruz De una chica me enamoré Ella sale hermosa y le canto con cariño Ella sale hermosa y le canto con amor Ella sale hermosa y le canto con cariño Ella sale hermosa y le canto con amor Y como suena, como suena Sabonacito para ti 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 Y como suena, como suena Saborcito del Mambo Gonzalo, Gonzalo Y como suena, como suena Y como suena, como suena Y se va, se va, se va, es algo Para ti y para siempre Hemos entregado otro tema más siempre Para todos nuestros amigos Y como suena, como suena Y seguimos, seguimos, seguimos Recordando Recordando, recordando Y con ese sentimiento Sentimiento esa grande Y se va, se va, se va, se va Producción de historia Y se va, se va, se va, se va, se va ¡Gracias por ver! 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 Cosen mis hijas allá en el cielo, en seguridad allá en las dos. Cosen la finalidad con tesorres, Déjase a tus hijos vuertadito, Recuerdos muy tristes me dejase, Cosen la finalidad con tesorres, 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 Recordando, recordando de ayer, ¡sí señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!